Tiene la palabra la diputada Victoria Rosso. Diputada Victoria Rosso. Sí, ahí se escucha. Hola. Perfecto. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Gabriel, por sumarte a otro encuentro que estamos llevando aquí en la Cámara, donde estamos, bueno, como bien decía el presidente de la Cámara, un diálogo constante de control e información sobre cada uno de los pasos que viene haciendo el gobierno en todos los aspectos de la vida de los y las argentinas. Bueno, en este sentido, los niños, niñas y adolescentes vienen siendo el centro de atención de las políticas públicas desde el inicio del gobierno, en verdad, no desde la pandemia. recordemos que venimos de un 2019 en el que la inseguridad alimentaria reflejó que uno de cada tres niños estuviera sufriendo de algún tipo de malnutrición y que desde los inicios se ha tratado de luchar con distintos programas para poder combatir esa violencia que es la violencia del hambre. En este sentido, yo quería consultarles, sí, adhiriendo un poco a las palabras de las diputadas preopinantes, no solamente respecto de las escuelas y demás, sino también de los distintos comedores, lugares convivenciales o terapéuticos, cómo se está complementando el régimen alimentario en todos ellos, y en general, si ha habido algún tipo de denuncia, etc. Adhiero también, y para acotar un poco el tiempo, a todo lo referido respecto a la violencia infantil intrafamiliar, cuente con esta diputada para luchar de todas las formas que se puedan para tratar de combatirlo. Otro tema que sí me gustaría, si nos puede informar, es de que atento a que los chicos están más tiempo dentro de sus casas, más conectados a internet debido a las tareas y otras formas de esparcimiento. Sí, se han aumentado las denuncias por grooming, o qué estadísticas tienen respecto a algún tipo de violencia a través de las tecnologías contra los chicos. Después, por otro lado, me interesaba consultarle respecto a los niños que cuando se dio el inicio de la pandemia se encontraron en un lugar distinto al de su residencia habitual, sabemos de que muchas provincias han cerrado sus límites, y tal vez ha impedido el encuentro con sus padres en el lugar donde deberían estar. En ese sentido, quería saber si han habido dificultades para poder reingresar a sus provincias, si se tiene alguna estadística más o menos de cuántos chicos estaban en esa situación. Y después, por último, para ser breve también, estamos hablando no solamente aquí de los niños que están en la primaria, la secundaria o en los jardines, sino también de los niños que acaban de nacer en este centro de pandemia, en un momento en el que seguro que desde todos los sectores de la salud se los está acompañando a las familias para poder sobrellevar y acompañar a los niños que están llegando a nuestro mundo en esta situación, pero sí quería saber si estaban siendo garantizadas todas las condiciones respecto a la inscripción de los chicos en todos los lugares, porque en algunas provincias se ha detectado que tal vez están cerrados algunos centros para la registración por la pandemia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y con eso finalizo. Gracias, diputada.